Me han dicho de todo, ahora no lo que sé decir, pero lo han dicho... Mira, te voy a contar. Una cosa que me impactó mucho fue una mujer de 70 años que está en una residencia de ancianos en Ciudad Real y hacía colas, la ponían para mejorarse tal cual, pues la hacían colas de mí, de mis fotos. Hacía colas porque, no sé, y me llamaba, me llamaba desde la residencia, era un encanto esa mujer. Y la verdad que me contaba y eso te gratifica tanto, ¿no? Y la verdad que, y luego pues tienes de todo, las típicas mujeres, pues imagínate. La verdad que es muy gratificante sentir el calor de la gente que te quiera, ¿no? Es una de las cosas más importantes que te llevas de gran hermano, ¿eh? Cuando ganas, te gratifica muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!